Saca lo que quieras, pero no me hagan nada. Yo me siento así, pero por favor. Mi amor, ¿estás bien? Mi amor, trataron de asaltarme. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No me hicieron nada, señor. Yo sé que se llevaron. No, pero eso no importa, no importa. ¿Pero qué estás haciendo acá afuera? Tú no puedes estar afuera, por favor, entra al departamento. ¡Ahora! ¡No! Mesa, ¿qué pasa? Acabas de perder tu reclusión domiciliaria, hombre. No, ¿qué quieres que hiciera? ¿Qué quieres que hiciera? Estaban asaltando a mi mujer. Eso a nosotros no nos consta. Yo se lo confirmo, trataron de asaltarme, salieron corriendo. Sí, mire. Todos los subjetivos tienen alguna excusa. A ver, me voy a la casa, tiro, no hay problema. De ninguna manera, Mesa. Tú te vas inmediatamente a la cárcel con nosotros.